¡Buenos días, chicas! Bueno, son las nueve y media y ya estoy desayunada y todo. Hoy es que he tenido una pesadilla. Me he levantado hasta con el cuerpo revuelto y todo. Y nada. Esta noche ha estado lloviendo toda la noche, ¿vale? Toda la noche. O sea que me encanta, pero ha llovido. Y bueno, aquí tengo a mi bollo. Que parece que está un poquito más contento que ayer, pero no está bien. Él no está bien. Así que es que no sé si coger el coche y llevarlo yo sola. Pero es que no me quiero dejar a Tyrion aquí solo tampoco. Y yo sola con los dos tampoco puedo en el coche y demás. Así que no sé si esperar a que llegue esta tarde Paco para llevarlo al veterinario. Porque yo necesito quedarme tranquila, ¿sabéis? Entonces, es que no sé qué hacer. Porque él, yo me acerco y mueve su rabito y parece que está contento, mira. Mis niños, mira cómo me huele a ver. Mis niños, ¿qué le pasa a mi bebé? ¿Qué le pasa a mis niños? Hola, amor. Hola. Pero hace un ratillo, yo estaba aquí desayunando y ha venido por el pasillo llorando. Así como él se pone... Y entonces, pues no sé qué le pasa a mi niño. Que yo no quiero que tú estés malito, mi vida. Yo a ti te quiero muchísimo. Tú que has jugado brusco y te has hecho pupa en algún lado y yo no lo veo, mi vida. Mira, mira qué cara. Es que él es muy chiquitillo. Él es muy chiquitillo. Ay, qué contento. Así quiero yo el rabito de contento, ¿vale, mi vida? Que te quiero. Pues eso. Así me tiene. Y esta mañana no se quería levantar de su cama cuando yo me he levantado. Así que no sé qué hacer, chico. Porque comer, comer. Comer, comer. Veréis. Él las ganitas de comer no las ha perdido. Pero no sé, no está como siempre. No sé. No sé qué le ha pasado. Se ha tenido que lastimar algo. Y le cuesta como subir las escaleras o ponerse así de pie. No sé. No sé. Probablemente lo lleve... Si no, lo llevo ahora cuando me vista. A él. Lo llevo cuando venga Paco. Y así me quedo tranquila. Al veterinario. Por cierto, algo bueno. Hoy es jueves, señoras. Es jueves. Y no lo he dicho. Es jueves. Jueves, jueves. Ocho de marzo. Día de la mujer, señores y señoras. Y cumplemos semanas. Y cumplimos semanas. 33 semanas. Chicas. Hola. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Porque ahora mismo va a cuesta abajo y sin frenos. No sé qué está pasando. Pero esto está yendo demasiado rápido. Y... Es muy fuerte, ¿vale? Porque es que en un mes y medio está aquí Julia y cambia nuestra vida por completo. Y va demasiado rápido. Va demasiadísimo rápido. Muy rápido. Y tengo un poco de miedo al parto, ¿vale? No es miedo, no es miedo, no es miedo. Es... Es... Incertidumbre, incertidumbre. No saber cómo es ese dolor, ¿sabéis? Y hombre, un poco de miedo sí, pero por... Miedo por... Jolín, que vaya todo bien, por favor. Que... Que ya nazca bien. Por favor. Oh. Yo necesito verla ya, ¿vale? Verla fuera de la barrigota y verla que está bien. Bueno, chicas. Me he vestido ya por fin. Y... Iba a llevar ahora a Romeo al veterinario, pero me he acordado de que... Eh... No tengo los... Las correas de... De... De seguridad esa que van para el coche. En mi coche. Están en las de Paco. Así que... Vamos a tener que esperar hasta esta tarde. Pobrecito. No puede subir las escaleras. Llora. Se queda de abajo. Abajo llora. Qué pena. La coño. Bueno. Tengo mi máscara de pestaña que no se me ha quitado. Y voy a poner el vídeo de hoy público. Tengo que salir a hacer algunas compras que quiero terminar para poder ya meter todas las cosas del bolso del hospital. Que estamos en la semana 33. Pero diréis. Es un poquito pronto. Pero yo, oye. Como que estoy más tranquila si eso ya está hecho. Que no es que yo me vaya a poner de parto mañana. Pero como eso ya es una cosa que me quito yo de mi cabeza. Así que voy a salir y a comprar pues eso. Las cositas que me faltan. Bueno chicas. Pues como os he comentado antes. Hoy es 8 de marzo. Es el día de la mujer. Y bueno. Pues he estado haciéndome algunas fotitos. Aprovechando un poco también que estoy embarazada. Para reivindicar un poco en las redes sociales. El momento en el que nos encontramos. Y un poco pues eso. Aprovechando el embarazo. Como mirando al futuro. Para no solo pensar en lo que hacemos ahora. Sino más bien en que en un futuro. Podamos mirar atrás. Y recordar esto como una parte de la historia que pasó. Y que se resolvió. Y que en unos años podamos decir. Pues las mujeres sí que tenemos reconocidos nuestros derechos. El derecho a estar embarazada. Y no tener miedo a llegar al trabajo. Y decir me he quedado embarazada. Y pensar por algún momento que nos puedan echar. O sentir ese repudio de los jefes y demás. Que desgraciadamente pasa. Todavía pasa. Y ya no solo en el tema ese. Sino en cualquier tema. En el que una mujer pueda ser libre de hacer lo que quiera. De no sé. La cosa más simple de tatuarse. Y que no tenga nadie que decirle. Eso no es cosa de mujeres. No sé. Ese tipo de mentalidades. Que ojalá desaparezcan. Muy muy pronto. Y que por desgracia todavía existe. Así que bueno. Si os apetece ver la foto y yo que voy a subir hoy en protesta o en apoyo a este día tan especial. Pues que sepáis que soy arroba bichito with love en Instagram. Y nada. Y espero que todas seamos muy muy fuertes. Y juntas podamos. Pues eso. Movilizar el mundo. No paralizar. Porque no queremos paralizar el mundo. Queremos moverlo aún más. Juntas. Así que. Fuerza. Bueno chicas. Que ya he salido a comprar aquellas cositas que me faltaban para. Bueno. Sí. Para. El bolso del hospital. Y he comprado. El champú gel de veleda. Y el aceite de caléndula. De veleda también. Para Julia. Para cuando nazca. Que. Quiero empezar a usar eso con ella. Y luego también le he comprado un paquetito de pañales. De Dodot Sensitive. Que me la han recomendado. Muchas personas. Así que. Y como tengo también muestrecitas de ese. Pues en principio. He comprado un paquetito. Y también me he comprado señoras. Un paquete de Tena Lady. Pero que esos que son como braitas. Porque. En las clases maternales. Nos recomendaron. Comprar. Compresas tocológicas esas. O las bragas. O las bragas estas desechables. Pero es que a mí las bragas desechables esas. No me. No me terminan de cuadrar. Así que lo que he hecho. Nos habían dicho que en Mercadona. Vendían estas. Que son Tena Lady. Y son ya como una especie de pañal. Braguita. Así que las he comprado. Para los primeros días. Vienen 5. Son bastante caras. Porque cuestan 5 euros con algo. 5 bragas de estas. Que yo esto no sé cuánto durará. Pero bueno. Se ve que es bastante absorbente. La de las clases maternales. Nos dijo que. Que ya las había usado. Y que eran bastante cómodas. Así que yo en principio. Lo que he hecho. Es llevar mis braguitas. Y eso. Y entonces. Si veo que eso no me funciona. Puse mis braguitas. Con compresas que nos dan. Que nos dan allí. Que nos dijo ella. Que nos daban como uno. No. No nos dan compresas. Nos dan como una especie de. Tapete absorbente. Que se doblaba. Y nos recomendó la comadrina. Que eso se doblaba de una manera. Y te lo podías poner. Y que absorbía también bastante. Así que yo voy a llevar esas cosas. Y unas malas. Justo debajo del hospital. Está un mercadona. Así que. Puedo comprar todas las compresas que necesite. Así que. En principio eso. Y nada. Me voy a poner a hacer la comida. Que son las dos y cuarto. Y. Y de noche me sobró. Algunas judías. Así que voy a acompañarlas con. Con una longaniza. Que se me ha antojado. De pollo. Bueno chicas. Pues son las. Siete cuarto de la tarde. Y no he grabado en durante toda la tarde. Porque. Me quedé sin batería. Y hasta hace un ratillo. No he subido. Y como he estado editando. Pues tampoco he grabado nada. Ya FM Cantero está en casa. Y tengo que deciros. Que Romeo. Está mucho más animado. Que ya sube y baja las escaleras. Sin problema. Así que. En principio. No lo vamos a llevar. Al. Al veterinario. Y vamos a ver. Si. Sigue mejorando. Porque. A lo mejor. Se ha lastimado algún musculito. Algo. Y ya se le está pasando el dolor. Así que. En principio. Si sigue bien. Pues estupendo. Y si vemos que. Por lo que sea. Mañana. Empeor. O lo que fuera. Pues entonces ya mañana. Lo llevamos. Así que estoy contenta. Porque ya lo veo. Además más contento. Y ya mueve el surrobito. Y. Está el mejor. ¿Verdad? Más contento. Mi niño. Y nada. Que FM Cantero. Ha llegado hace un ratillo. Y le apetece hacer. Señoras. Arroz con leche. Así que nos vamos a poner a. Hacer un poco de arroz con leche. La Thermomix. Que tiene hoy ganas de cocinar. Y de despejarse un poco la mente. Por cierto. Que. Mañana. O sea. Cuando estéis viendo esto. Ya estará en el canal. Así que os digo. Que ya tendréis en el canal. Esta. Paletita de. De Primark. Que es la Nude. Y bueno. Si queréis saber mi opinión. Sobre. Ella. Pues no os perdáis el vídeo. Que ya lo tendréis en el canal. Yo. Solo os digo. Que vayáis. Cuanto antes. A verlo. Bueno. Chicas. Pues. Al final. No hemos hecho arroz con leche. Nos hemos puesto a hacer. Un bizcocho. De arroz de Bilbao. Que no lleva arroz. Lleva harina de trigo. Así que no sabemos. Por qué se llama. Así. Y está ahí metido. Y como ha sido muy corto. Y Femme Cantero. Tenía ganas de cocinar hoy. Que son las siete y media de la tarde. Bueno. Me van a dar las ocho ya. Pero. Él tenía hoy ganas de cocinar. Sí. Así que está pelando. Unas patatitas. Porque vamos a hacer. Una tortilla de patatas. Pero a lo sano. Porque. En vez de freír las patatas. Las cocemos. En la Thermomix. Hacemos la receta. Del blog. Velocidadcuchara.com Ponéis. Tortilla de patatas. Y ahí os sale. La receta. Y la verdad. Es que sale. Buenísima. Así que es verdad. Que se cuaja. La tortilla. En una sartén. Pero. Las patatitas. No están fritas. Están cocidas. Y bueno. Pedí en la receta. Cebolla. Pero. Nos hemos quedado sin cebolla. Así que le voy a echar. Pimiento. Que yo soy muy fan de la tortilla. Con pimientos. Uy. Me voy a. Y nada. Ese es el plan que tenemos hoy. Si me canteo. Es que ha llegado hoy. Muy cocinitas. Es que. Los martes y los jueves. Tengo clase en la universidad. Que estoy dando clase ahora en la universidad. Entonces. Termino a las dos y media. Pero claro. Yo tengo que seguir trabajando. Para. Y ya más en horario de Estados Unidos. Que es mi trabajo. Entonces. Prácticamente no me da tiempo a comer. Y si como en la cafetera de la universidad. O como un sándwich. O algo rápido. Entonces. Vengo con un hambre. Que no. Llevo. Una vez que pensando en comida. ¿Y tú en qué venías pensando? Antes de pensar que íbamos a hacer la tortilla. En comerme la nevera. Lo que hubiera en la nevera. Da igual. Y entonces él ha empezado pensando en el postre. Que querías de arroz con leche. Y ya vamos por la tortilla. Sí. Ese pijama de Darth Vader. Ese pijama de Darth Vader es muy chulo. Bueno chicas. Pues ya hemos estado cocinando. Mirad. Así ha salido. La torta esta de. La tarta de arroz. De Bilbao. Que no lleva arroz. No sabemos por qué. Se sustituye ahora el arroz por esto. Pero es así. Y luego la tortilla de patata. Mirad que pinta. Así que. Bueno. Esto se está bajando por momentos. Mira. Pero no sé. A lo mejor mañana tenemos invitado. Y yo no sé si voy a poder esperar a mañana. Para probar esto. La verdad. Hombre. Eso caliente no te lo puedes tomar. Pero luego no va a estar caliente. Luego no va a estar caliente. No. Eso en una hora se enfría. Está ahí 40 minutos en el horno. 200 grados. En un ratillo. Para mañana. Para mañana. Que te vas a sentar mal. Agua. Fiestas. Bueno chicas. Pues estamos poniendo la mesa. Así que voy a aprovechar para cerrar aquí el vlog de hoy. Quiero mandaros un besazo gigantesco. Y que nos vemos mañana con un poquito más. Y un poquito más bar. Hasta mañana. Hasta mañana.